Esta limpieza se va a realizar con bien sea una leche limpiadora o un gel limpiador. Aplicando en este caso leche limpiadora, tres puntos en escote, dos en cuello, mentón, mejilla, mejilla, nariz y frente. Con maniobras estéticas, deslizajes. Iniciamos entonces la limpieza de escote con unas maniobras ascendentes y movimientos circulares de la yema de los dedos. Iniciamos entonces la limpieza de escote con unas maniobras ascendentes y movimientos circulares de la yema de los dedos. En forma de colonia, aplicamos.